La asamblea para la elección de las próximas autoridades rectorales quedó convocada para el 23 de marzo próximo a las 9 horas y va a sesionar en la Sala de las Américas del pabellón Argentina. ¿Cómo está compuesta la asamblea universitaria? Bueno, la asamblea universitaria está compuesta por los consejos directivos de las 13 facultades que funcionan en la universidad. ¿Qué cantidad de candidatos se pueden presentar para ser electos justamente en esta asamblea? No hay ningún límite respecto de los candidatos que puedan presentarse. ¿Qué pasa si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria para justamente ser rector o vice-rector de la universidad? En una sesión determinada puede haber cuatro vueltas de votación. En la primera y segunda vuelta pueden presentarse cualquier cantidad, digamos, de candidatos y para resultar electo como rector o vice-rector deberían obtener la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea. A la tercera vuelta pasan los dos candidatos que resulten más votados. Resultaría electo si alguien obtiene la mayoría absoluta también de los votos. En cambio, en la cuarta vuelta, en la que no puede haber votos en blanco y resultaría electo el que obtenga la mayor cantidad de votos aun cuando no sea la mayoría absoluta.